Sergio, ¿estaban preparados para pelear la permanencia? Yo creo que hay un caso, dos inesperados, porque lo de Vélez ha sido tan repentino, es cierto lo que vos marcás, que es más de este año el deterioro deportivo, que yo no sé si el público, el club, ustedes, los entrenadores de turno y hasta los propios futbolistas, que coincidimos todos, son nombre por nombre muy buenos, no sé si están preparados para lo que se viene. Hugo, bueno, también, ¿cómo te va? Hola. La verdad que hay un plantel importante, bueno, no es una palabra que me guste a mi oído, el tema de permanencia, estamos bien en promedio, estamos a hoy en puesto 12 de promedio, sí estamos mal, por eso hablo de crisis futbolística, pero bueno, estamos con este presente, con Marcelo Bravo, así que la verdad que agradecemos el compromiso, Marcelo es del riñón del club. ¿Van a continuar con él? Está él, está él, estamos al mismo tiempo, va a hacer la secretaria técnica, también está trabajando muy fuerte con él, es un chico que conoce a más de la mitad del plantel, tiene su recorrido, en el periodo anterior, bueno, un partido un poco ganado de incitante, con un concepto alto, lo que es el fútbol de hoy en día, lo que es esquema, lo que es lo físico, es muy importante, así que bueno, estamos con este presente, no nos queremos apresurar con un nuevo técnico, a lo mejor tomó una decisión, ya apurada, no es la acertada. Y eso se está trabajando, y bueno, todo de vuelta, el agradecimiento para Marcelo Bravo. y